Hoy vamos a ver el tema de crear riqueza de la mano del Arcángel Uriel. Te voy a dar temas que te van a ayudar a crear riqueza para el 2024. Espero que sea de tu agrado y que puedas compartirlo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marta Sarabia y estoy feliz de poder compartirles el día de hoy este tema para que queda perfecto para cerrar el año y empezar un nuevo año creando esa riqueza que todos en algún momento hemos querido experimentar y que no sabemos cómo. ¿Cómo se crea esa riqueza? Creemos que es un toque de suerte o hay que trabajar mucho, hay que hacer muchas actividades para lograr. Y el día de hoy te voy a dar unos temas que nos van a ayudar para reflexionar. ¿Cómo estás viendo tú la riqueza? ¿Cómo te estás conectando con esa riqueza? ¿Desde dónde la estás queriendo atraer? Entonces, recuerda que este espacio es donde te voy a estar compartiendo estos temas, pero también al finalizar vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar y que tú lo puedes hacer durante estos días para empezar el 2024 con esta nueva conciencia. Entonces, lo primero que yo te voy a decir es que te reflexiones y te hagas estas preguntas. ¿Cómo defines la riqueza en tu vida? ¿Qué es para ti la riqueza? ¿En tu vida cómo es la experiencia del dinero? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves como una persona abundante? ¿Te ves como una persona carente? ¿Acaso el dinero define tu vida? ¿Define tus acciones? ¿Define tu comportamiento? ¿Entre más dinero más exitoso? ¿Entre menos dinero hemos fracasado? ¿Cómo es esta relación? Hay que hacernos conscientes. Y con esto yo quiero decirte que el crear riqueza se crea desde un estado de conciencia. Un estado de conciencia es el impulso desde el cual nos estamos dirigiendo en la vida. Cuando nosotros despertamos a ese estado de riqueza, la conciencia de la creación de riqueza, ahí es cuando dejamos de identificarnos con la idea que tenemos de la riqueza, del dinero, de la abundancia, de la prosperidad. Cuando dejamos de identificarnos o de involucrarnos constantemente para obtener eso que queremos. Es decir, de manera obsesionada, de manera compulsiva. Cuando despiertas a la creación de riqueza, te vuelves más presente en la vida. Empiezas a disfrutar la vida. Empiezas a disfrutar el amanecer. Empiezas a disfrutar la compañía de las personas que están a tu alrededor. Empiezas a ser alegre. Y eso empieza a crear una riqueza interna. Y recuerda esta parte, todo lo que es allá adentro, allá afuera. Como es adentro, es afuera. Entonces, tenemos que nutrir nuestro estado de conciencia y eso es lo que va a crear riqueza. Para esto, tenemos que darnos cuenta que en la vida, en la conciencia, hay dos cimientos para crear esa riqueza. Solamente se crea a través de dos bases o dos cimientos, que es la conciencia de abundancia o la conciencia de escasez. Entonces, cuando vives desde la conciencia de abundancia, a veces tenemos la creencia que para lograr algo en la vida, como les decía en un inicio, hay que tener mucho esfuerzo. Hay que hacer mucho esfuerzo, hay que sacrificar el tiempo, hay que hacer muchas actividades hasta agotarnos. Y a veces sí lo conseguimos a base de todo esfuerzo, todo ese esfuerzo, pero ¿qué pasa? Que no los disfrutamos, no estamos satisfaciéndonos de esa conciencia, de esa riqueza que está llegando. Entonces, cuando tú despiertas a la conciencia de riqueza a través de la conciencia de la abundancia, es como si fuera una espiral ascendente y esa espiral ascendente hace que las cosas empiecen a llegar y no hay esfuerzo, simplemente vas hacia arriba. Cosas tan simples es un impulso, es como si te impulsaran hacia arriba y las cosas se empiezan a dar, se empiezan a crear, empiezan a llegar las personas, empiezan a llegar las situaciones que te van haciendo que eso vaya hacia arriba. Pero, ¿qué pasa? Y tu estado es el que va a impulsar hacia dónde. Cuando empiezas hacia arriba, es como si entras en un campo de fuerza en el que esa energía, en conexión con el arcángel Uriel, que hoy vamos a hablar con él, con ayuda del arcángel Uriel, vas a crear esa conciencia hacia arriba para que venga, venga la abundancia a tu vida. Venga y puedas vivir esa vida, esa vida que deseas. Entonces, ¿qué es lo que determina cómo crear la riqueza? La semilla. La semilla que tú siembras, todo en la vida es, la naturaleza no lo muestra, todo es una cosecha. Entonces, lo que tú siembras es lo que vas a dar. ¿Desde dónde lo estás sembrando? ¿Desde la conciencia de abundancia o desde la conciencia de escasez o carencia? Cuando lo estamos haciendo, desde la conciencia de escasez, ¿qué es lo que está involucrado ahí? El miedo. El miedo. Te vuelves como una persona atrapada en los ciclos de miedo, desesperación, miedo a que no suceda, miedo a que las cosas no salgan como tú quieres, miedo a que la abundancia nunca llegue, miedo a que el tiempo se acaba y no estás logrando lo que tú quieres lograr, miedo al fracaso, miedo a que se te acabe el tiempo, la vida y no puedas tener una riqueza, lo que tanto deseas. Ese estado es el que estás creando, pensando continuamente y eso te lleva a un estado de obsesión y en la obsesión te pierdes. En la obsesión, el miedo que estás generando para crear esa riqueza, todas las decisiones que estás haciendo, todos los actos que tú estás haciendo, están impregnados de ese miedo y se hacen exagerados. Se hacen exagerados y empezamos a crear, maquilar información de cómo crear esa riqueza, pero empezamos a ver todos los puntos negativos por los cuales no se puede dar esa riqueza. Y esos son los obstáculos para no poder crear y atraer esa abundancia a nuestra vida. Un ejemplo rápido es, imagínate que eres una persona que en este momento de tu vida no tienes, tienes una situación económica y necesitas una cantidad de dinero, por así decir. Entonces, ¿qué pasa? Estás preocupado, estás angustiado y piensas, voy a pedirle dinero a mis familiares porque sé que tienen y me pueden prestar en este momento. Pero empiezas a pensar, ¿pero qué tal que si no me prestan? ¿Pero qué tal que si piensan que no los voy a pagar? ¿Pero qué tal que si me lo toman a mal? Y empiezas a crear todas esas imágenes, pensamientos y estás así toda la noche. Y al día siguiente te levantas, muy decidido, a ir a casa de ese amigo, de ese familiar. Y tenía rato que no lo ves y vas, te abre la puerta y el amigo o el familiar se ríe y te ve. Y al momento de que tú ves esa sonrisa, inmediatamente por todos esos pensamientos empiezas a creer, se está riendo de mí. Está riéndose porque no tengo dinero y porque vengo a pedirle. Estás exagerando algo que ni siquiera está sucediendo. Te estás proyectando en algo que ni siquiera está sucediendo. Y empiezas a enojarte y decir, ¿por qué me ves así? ¿Por qué me ves de esa manera? ¿Por qué en este momento necesito de tu ayuda? Pero si me estás recibiendo de esa manera, olvídalo, me voy. Y no vuelves a saber de mí. Entonces exageras algo que ni siquiera está sucediendo. Nos empezamos a crear esas historias de esa negatividad. A creer la historia. Es una ilusión, es un pensamiento que le estamos dando a una realidad. Entonces eso es desde donde nos conectamos con esa conciencia de carencia. Esa espiral hacia abajo. Nos vamos separando, aislando, cometemos decisiones no inteligentes que nos llevan más a traernos hacia abajo. Entonces cuando estamos en la conciencia de abundancia, que es esa espiral hacia arriba, es todo lo opuesto. Vives la vida libremente. Vives, estás disfrutando. Y en la conciencia de abundancia te voy a dar tres puntos. Y en la conciencia te vuelves una persona valiente, pero con calma. Es decir, tomas decisiones con toda la fuerza, con todo el poder interno, pero calmadamente. Y eso hace que puedas actuar inteligentemente. Todo el poder viene desde tu corazón y toda la calma viene desde tu mente. Entonces tomas acciones inteligentes. Otro de los características de la conciencia de abundancia es la alegría. Que todo lo haces alegremente. Lo disfrutas. Por lo tanto, al momento de estar haciendo las cosas alegremente, estás feliz. Estás nutriendo tu entorno. Las personas que están a tu alrededor. Entonces se crea ese ambiente armonioso. Eres una persona que crea un ambiente armonioso. Entonces, por lo tanto, también eso está nutriendo la conciencia de riqueza. Y otra de las cosas que nutre la conciencia de riqueza o de abundancia es la conexión con lo divino. En este caso, con el arcángel Uriel o con la divinidad. ¿Por qué? Porque te conviertes en esa persona que se siente sostenido. Que se siente acompañado. Y en ese sentirte sostenido y acompañado, eres como ese bebé que está en el vientre de mamá. Que come. Y no se preocupa si va a haber alimento. Porque la mamá es la que se preocupa de traer ese alimento para ella. Y que sabe que a través de ella está comiendo su bebé. ¿Hay quien está dando alimento? La mamá. La mamá se preocupa de dormir para que ese bebé esté descansando. Come para que ese bebé coma. Está tranquila para que ese bebé esté tranquilo. Entonces, ese bebé no se preocupa por nada. Simplemente se deja. Se deja querer. Se deja cuidar. Se deja apapachar. Ni siquiera se le ocurre cualquier otra cosa más que dejarse ser. Así es cuando empieza esa conexión con la divinidad. Dejarnos guiar. Dejándonos apapachar. Dejarnos cuidar. Acompañar. Entonces, es lo que hace que todo llegue. El alimento llega. El trabajo llega. Las oportunidades llegan. Las personas llegan. Por eso es sin esfuerzo. Por eso decimos. No se requiere. Si es un acto. Si es una. La conciencia de riqueza. Si te lleva a ser. No, no a ser pasivo. Eres activo. Pero inteligentemente. Y todo se va a ir acomodando en tu camino para atraer. Atraer. Esa riqueza. Esa riqueza que fluye. Empieza a dar frutos para los demás. Te empiezas a preocupar por el bienestar de los demás. Y empieza. Eso es una energía. Por lo tanto, todo lo que damos, lo recibimos. Es una ley. La ley de causa y efecto. La ley del dar y recibir. Todo lo que tú das. Regresa. Por lo tanto, estás en esa espiral ascendente sin esfuerzo. Estás contribuyendo. Te vuelves una persona que contribuye continuamente para el bienestar de todos los que te rodean. Traes esa armonía al alrededor de ti. Y esa armonía genera riqueza. Y todo viene desde adentro. Nos hemos enfocado muchas veces a querer crear riqueza haciendo cosas hacia afuera. Pero lo primero es, ¿cómo estamos internamente? ¿Cuál es el impulso? ¿Qué nos está llevando a actuar? ¿Desde dónde? ¿Desde el miedo? ¿Desde la desesperación? ¿Desde los celos? ¿La comparación? ¿O simplemente estás dejándote conducir? Porque sabes que a través de eso que tú estás generando, también estás contribuyendo a muchos a tu alrededor. Entonces, yo te invito que el día de hoy reflexiones. Todo este año, ¿cómo ha sido tu manera de crear riqueza? ¿Cuáles son los bases o cimientos que te están conduciendo en la vida? Que pienses desde dónde estás queriendo. Si en este momento te sientes atascado porque crees que no has creado la suficiente riqueza para sentirte feliz, observa. Observa desde dónde lo has estado haciendo. ¿Cuál ha sido el motor o el impulso que te lleva a crear? Entonces, te voy a pedir que en este momento te acomodes en una postura cómoda, con tu espalda recta, que mantengas tu atención constantemente en tu interior, tus palmas boca arriba y tus pies bien plantados en el piso. Y cierra tus ojos. Y vamos a respirar profundamente. Inhala por la nariz. Y exhala por la nariz. Inhala. Y exhala. Vuelve a inhalar. Y exhala. Coloca tus palmas boca arriba, mirando hacia el cielo. Toca la punta de tu dedo índice con tu dedo pulgar. Quédate con esa postura en tus manos. Inhala profundamente. Exhala y lleva la atención a tu corazón. Entre cada inhalación y exhalación, ve relajando tu cuerpo, tu cara, tus ojos. Cierra tus labios. Y mantente presente. Al ritmo y el movimiento de tu respiración. Y en tu estado de calma, de relajación, que tu propia respiración te está dando. Y en tu estado de calma, te encuentras constantemente corriendo detrás de eso que quieres. De esa riqueza, de ese éxito, de ese logro. ¿Tu vida se define en base a lo que tienes? ¿O en base a lo que no tienes? ¿Has interpuesto tu felicidad a ese logro que quieres alcanzar? ¿Ves esa riqueza inalcanzable? ¿O ha sido? ¿Esa riqueza se ha creado, pero no permanece? ¿Se te va? ¿Te salen imprevistos, obstáculos, situaciones en las que apenas te ves encontrando, reuniendo esa riqueza y sale un imprevisto? ¿Cómo ha sido tu relación? ¿O esa riqueza fluye de una manera armoniosa, sin tanto desafío, obstáculo? ¿Te encuentras alegre internamente? ¿Estás contribuyendo a tus seres queridos alrededor, a la sociedad, a la comunidad, a un ser vivo? ¿Cómo es tu relación con la riqueza? ¿Viene fácilmente? ¿Te sientes alegre? ¿Te sientes ese poder interno, esa creatividad que fluye para crear? Vienen las personas, vienen las situaciones. ¿Te sientes como apoyado, apoyada en la vida? Reflexiona cómo ha sido para ti. Y una vez que reflexionas, date cuenta cuál ha sido la semilla que has puesto. Esa semilla ha venido desde el miedo, del miedo a no lograrlo, miedo al fracaso, desde la desesperación, desde la obsesión, desde la comparación. Querer lograr esa riqueza para ser mejor, para demostrar. Observa y sea honesto contigo. Observa esa semilla. O esa semilla viene desde esa valentía en calma. Tienes ese poder y fuerza interna con una calma que surge desde tu interior. Estás alegre. Te sientes apoyado por la divinidad, por los ángeles. Y aquí, al ver esa verdad, es el momento de transformar. Desde tu corazón, conecta con este arcángel, que es el arcángel que nos da la fuerza, el poder. Que es el arcángel, que nos ayuda a creer en nosotros mismos, en nuestro potencial. Hacer constantes en lo que hacemos, que viene desde esa valentía de querer lograr, desde nuestro corazón. Este arcángel está aquí, que es el arcángel. Y es el arcángel Uriel. El día de hoy puedes conectar. O puedes conectar con tu divinidad también. Y desde esa verdad, desde esa siembra, ¿de cuál es esa semilla? Habla con el arcángel Uriel. Para que seas guiada, guiado. A sembrar esa semilla para este nuevo año. Esa semilla que venga desde el amor. Desde la calma. Desde el saberte. Que todo lo que estás haciendo, no es más que algo que te corresponde, que te mereces. Es tuyo. Que es tuyo. Y que te ayude a tener la creatividad, la claridad de encontrarte en ese propósito. En el cual vas a generar esa riqueza. Esa abundancia en tu vida. Y traer bienestar a ti y a todos los que te rodean. Siembra esa semilla. Que esa sea la semilla que hoy siembras para que dé frutos. Y que esos frutos sean como esos árboles que en la primavera florecen. Esas frutas, esas flores. Y que no solamente sean para ti. Que sean para muchos. Y que esos frutos, muchos los disfruten. Y sienten la alegría de ver. Cómo traes bienestar a tu alrededor y a ti mismo. Ahora que has sembrado esa semilla. Agradece por esos frutos que serán. Y que solamente confías y continúas con tu proceso. confiando en el fluir de la vida, teniendo esa calma interna, viviendo alegremente. Y sostenida de la mano del arcángel Uriel, de tu divinidad. En el camino. Inhala profundamente. Exhala. Vuelve a inhalar y en la exhalación sonríe. Y que esa sonrisa que expresas de gratitud por los frutos de esa riqueza. Que viene desde esa conciencia de abundancia. De ti. Desde tu interior hacia tu exterior. Y cuando estés lista o listo de una manera gentil y amorosa. Lentamente. Empieza a abrir tus ojos. Para regresar a este momento presente. Muy bien. Espero y que todos hayan podido hacer la práctica. Y si no, en cualquier oportunidad que lo puedas hacer. Y siempre es esa semilla. Esa semilla que sé que dará frutos. Escríbenos en los comentarios. Comparte el video. Queremos escuchar tus comentarios. Muchísimas gracias por escuchar este espacio. Muchísimas gracias a todos. Y los invito a que me sigan en mis redes. A que me sigan en mis redes sociales. En Facebook, Instagram como MS Arabia Coach. Y también a que le den like. Que le den like a la página. A todos los videos que se comparten. A todo lo que compartimos. Muchísimas gracias. Y pues un abrazo con mucho cariño. Muchas bendiciones. Y que sea un año lleno de prosperidad. Y abundancia. Desde esa conciencia de abundancia. Para crear bienestar. No solamente a nosotros. Y a los más cercanos. Sino a muchas, muchas personas más. Gracias a todos. Bonito día. Hasta luego. Gracias.